¡Wow! ¡Qué lindo! Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog. En esta ocasión nos encontramos en Isla Aguada. Isla Aguada es un pequeño pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Ciudad del Carmen Campeche y se encuentra rodeado por el Golfo de México y la Laguna de Términos. Aunque no es tan conocida, poco a poco va ganando popularidad, ya que su principal atractivo turístico es el avistamiento de aves y delfines en su hábitat natural. Bueno, y en esta ocasión venimos acompañados, obviamente, de mi esposa Isabel. De este lado les presento a mi mamá, mi madre, la que me dio a luz. Por allá está mi hermano y amigo Ángel Yareli y nuestro sobrino Isaías. Entonces ahorita vamos a tomar la lancha Wendy, aquí en Isla Aguada. Estamos buscando a los delfines en su hábitat natural aquí en Isla Aguada. Obviamente no es fácil encontrarlos, a pesar de que ya se sabe más o menos por dónde andan, obviamente los lancheros que conocen por aquí, pero pues están en su hábitat natural. Entonces estamos haciendo la lucha para poder encontrarlos. Para poder encontrarlos y mostrarles imágenes. La Laguna de Términos fue declarada Área Natural Protegida en 1994 y cuenta con poco más de 700 mil hectáreas, lo que la convierte en una de las áreas protegidas más grandes de México. Bueno, en este momento nos encontramos en Cayo Arena, que es prácticamente una isla aquí en medio del mar, aquí en Isla Aguada Campeche. Como pueden ver, estamos rodeados de agua, estamos sobre tierra, rodeados de agua. Como ven, pues allá tenemos algunas plantas por allá, algunos arbustos, árboles. Pues vamos para allá, vamos a dar la vuelta a ver qué. Ah, y eso sí, hay mucho, mucho caracol. Entre tantos caracoles, aquí hay uno, muy bonito como para escribir, te amo. Miren, ¿dónde me encuentro? Miren, mar, agua, agua, agua por todos lados. Estamos en una punta aquí, en el Cayo Arenas, Isla Aguada Campeche. La verdad está muy padre, está muy bonito. Bueno, aquí hemos llegado a la zona donde está toda la vegetación. Y no sé si se alcanza a ver, hay unas aves que están ahí entre los arbustos. Y bueno, del otro lado tenemos pues todo lo que es el playón, toda la arena. Y obviamente el agua, el mar. Acá viene mi esposa Isa. Bueno, aquí concluye nuestra visita a Cayo Arenas. Este es el lugar donde pues puedes venir a bañarte, puedes venir a remojarte. Hay muchas conchas como ya lo vieron. Nosotros seguimos con nuestra búsqueda intensiva, ardua de delfines, de esos escurridizos delfines que no se dejan atrapar, que no se dejan ver. Bueno, a este lado tenemos la Isla Pájaros. Como pueden ver está llena de pájaros. Se siente el olorcito a excremento de ave. Pero pues la verdad está muy bonito. Nos cuenta el guía de que antes había árboles y lo que más predominaban eran las garzas. Pero ahora lo que más predomina son las fragatas, que son las aves de color oscuro, las negras. Esta es la Isla Pájaros. Bueno, hemos terminado nuestro tour. Después de visitar el lugar donde habitan los delfines, lamentablemente no pudimos encontrarlos. Según la gente, según los locales, varias personas nos han comentado que es un 90% de probabilidades de encontrarlos. Pero pues no tuvimos suerte. Así que si vienen, pues ya saben que existe la posibilidad de que no los encuentren. Nosotros vamos a seguir por aquí en Isla Guada, Campeche. Bueno, y aquí en Isla Guada también hay un museo y un faro al cual podemos subir. Es totalmente gratis. Entonces ahorita vamos a subir para allá a ver qué tal está esa vista. En el pueblo de Isla Guada podemos encontrar un faro y un pequeño museo que se pueden visitar de manera gratuita. Donde el guía explica la historia del lugar y la flora y fauna que en él habitan. Ese faro que está ahí es el que está en funcionamiento. En el que estamos ahorita es uno que está restaurado, abierto al público. Pero en realidad el que funciona es este. En el que estamos es solo para el turismo. Bueno, seguimos aquí en Isla Guada y ya comimos, ya estuvimos en el museo, ya nos refrescamos un poco. ¿Y qué creen? Hemos decidido darle una segunda oportunidad al avistamiento de delfines. Ahorita nos aseguraron que ya los visualizaron por allá. Está más tranquila la marea, no hay tanto aire. Entonces ahorita vamos a intentarlo una vez más el avistamiento de delfines. Acompáñenos. En esta ocasión venimos con los paseos en lancha Elcita. Aquí tenemos a la señora Marbella que es la que nos está guiando en este tour. Entonces ahorita sí esperamos ver esos delfines que ya deben de estar por ahí brincando felizmente. Esperando a ser grabados y a ser vistos por todos ustedes. Bueno amigos, aquí nos encontramos, ya ubicamos a los delfines. Es un poco difícil grabarlos porque salen allá esporádicamente, pero sí, estamos rodeados de delfines. Estoy tratando de conseguir las mejores imágenes. El delfín nariz de botella se caracteriza por ser extremadamente curioso y sociable. De hecho, es la especie que más se puede encontrar en los parques acuáticos o acuarios. Se alimentan de peces, calamares, langostas y otros crustáceos. Sus principales amenazas son el cautiverio y la cacería. Es verdaderamente increíble verlos totalmente libres en su hábitat natural. ¡Gracias! 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 Tal vez los veas más de cerca en un acuario. Incluso hasta puedas nadar con ellos, pero créanme, yo no apoyo y les invito a que no se metan con delfines que están en cautiverio a nadar, a menos de que sean rescatados o algo así. Pero estas experiencias, aunque puede pasar como hace rato de que no los encuentres, pues valen la pena. Están en su hábitat natural, están completamente libres. Imagínense que todo esto es su casa, les pertenece a ellos. Entonces, menos basura, menos contaminación y hay que apoyar este tipo de ecoturismo. Bueno, ya terminamos nuestro recorrido aquí en la Laguna de Términos, nuestro avistamiento de delfines. Vimos varios, la verdad. Ella, la recomendamos, es de la operadora turística El Cita. Y bueno, aquí van a aparecer los números en pantalla y bueno, ella también nos va a decir dónde pueden comunicarse con ella para mayores informes. Este de los teléfonos que tenemos son el 9381276972, el 9381274301 y el 9384015063. Este es mío de personal, de su servidora, para que vengan a visitarnos. Les invitamos esta cuaresma, nos vengan a visitar Isla Aguada. Isla Aguada tiene mucho que ofrecer. Y siempre, claro. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Esto fue el recorrido por la Laguna de Términos, avistamiento de delfines. Vamos a seguir aquí en Isla Aguada, Campeche. Muy bonito el recorrido. Ah, tengo que ver acá, ¿verdad? Muy bonito el recorrido. Podemos ver algunos delfines. Es súper recomendable estar por acá. Y bueno, hasta aquí el videoblog. Nos despedimos de este lugar. Y pues la verdad, vale la pena venir. Nosotros lo logramos. Segundo intento, pero logramos ver los delfines en su hábitat natural. Entonces, les recomendamos que vengan aquí a Isla Aguada, Campeche. No es muy conocido. No está muy lleno de turistas. Aunque nos comentan los locales de que en Semana Santa y en época... En temporadas altas vaya, sí se llena. Pero aún así, no es muy conocido. No está muy explotado el lugar. Así que se van a encontrar con un lugar prácticamente virgen. Prácticamente lleno de locales, de gente local, de comida de la localidad. Y bueno, aquí nos despedimos. Allá está mi mamá. Mi prima Yari. Mi hermano Ángel. Bueno, mi hermana Yari también. Isaías, el pequeño que vino a tomarse fotos aquí. Y por supuesto, mi compañera, mi esposa Isabel. Entonces, nos estamos viendo en un video nuevo. Suscríbanse, denle like, me gusta, manita arriba. Siganme en Instagram, Twitter, Facebook. Nos vemos. Chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video.